Porque seguimos con Más Ambiente Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberme querido ¿Para qué quieres continuar? Y ya no será lo mismo Seis añicos el cristal Seis añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Tal vez lo que hubo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para notar tu equilibrio Con tal de mi nunca tendrás Ni perdón ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis añicos el cristal Seis añicos el cristal Seis añicos el cristal Tal vez lo que hubo de más Tal vez lo que hubo de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para notarlo en mi libro Total de mi nunca tendrás Ni perdón ni olvido ¡Qué rico! ¡Antonitello! ¡Cosa de la cumbia sabrosa! ¡Qué rico! ¡Emer! ¡Y su orquesta! ¡La próxima fiesta! ¡Ey! 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 Bueno ya saludé a mi gente Chalá